Hola a todos los amigos de la Review Magazine, los invito para que entren a www.smartthemes.com.co y hagan todos cortos y películas. ¿Qué tal contar la historia de sí mismo, la del vecino, la del perro, la que quiera? Los invitamos todos a ser cortos ya, las convocatorias están abiertas hasta el 30 de mayo.